Hola, maravillosa comunidad. Bienvenidos de nuevo a otro episodio esclarecedor con Lili y Schammi. Hoy, nos sumergimos en uno de los pilares fundamentales de nuestra fe, la creencia 3 de la Iglesia Adventista del séptimo día. El Padre, Dios el Padre Eterno. Prepárense para un viaje inspirador que tocará su corazón y su mente. Imaginen despertar cada mañana con un amanecer pintado solo para ustedes. Esa es una visión de Dios el Padre, el Creador, Fuente, Sostenedor y Soberano de toda la creación. Desde el átomo más pequeño hasta las vastas galaxias, todo existe gracias a su diseño amoroso. Génesis 1 a 1 nos dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿No es asombroso pensar que el aire que respiramos es un regalo de nuestro Padre Celestial? Dios es justo y santo, misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad. Piensen en la persona más paciente, amable y amorosa que conocen, multiplíquenlo por infinito, y aún así solo estarán rascando la superficie de quien es Dios. Deuteronomio 4.35 nos recuerda, el Señor es Dios, fuera de él no hay otro. Él es la fuente última de toda bondad y amor. Aquí hay una pequeña historia para ilustrar su amor. Imaginen a un padre enseñando a su hijo a montar en bicicleta. El niño se tambalea y cae, pero el padre siempre está allí, alentándolo y apoyándolo. Así es como Dios nos guía, siempre paciente, siempre amoroso. Juan 3.16 lo captura bellamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Su amor es sacrificial y sin límites. La ciencia y la fe se unen cuando observamos la complejidad de la vida. Estudios recientes muestran que el diseño intrincado de la vida apunta a un creador inteligente, no al azar. La cuidadosa coordinación requerida en los sistemas vivos refleja el poder sustentador de nuestro Padre Celestial. Las cualidades de Dios se reflejan en el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo en Juan 14.9, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, estaba mostrando el corazón del Padre. El Espíritu Santo, nuestro guía y consolador, es otra expresión del amor y cuidado de Dios. Celebremos juntos esta verdad increíble. El amor del Padre de Dios es inquebrantable, su justicia es perfecta y su gracia es infinita. ¿Cómo impacta esto tu vida diaria? Reflexiona sobre su amor constante y deja que transforme tu corazón y acciones. Si deseas aprender más y tener un estudio bíblico, envíanos un mensaje al 956-215-6073 o escríbenos a doccedo arroba gmail.com. Únanse a nuestra comunidad, Lili y Schami, para profundizar en estas hermosas verdades. Suscríbete, dale like, comenta y comparte este video. Crezcamos juntos en la comprensión y vivencia de nuestra fe. En medio de tus mayores alegrías y tus más profundos pesares, recuerda esta verdad inquebrantable. Nuestro Padre Eterno te acuna en su amor infinito e inquebrantable. Su amor por ti supera cualquier cosa que puedas imaginar, abrazándote tiernamente en cada latido y en cada respiración. Recuerda, eres profundamente amado por nuestro Padre Eterno. Nos vemos en el próximo video. Gracias.